Sí, mire, el pasado fin de semana se registraron 29 homicidios dolosos, los cuales 11 fueron el viernes, 4 el sábado y 14 más el domingo. Cabe mencionar que de estos 29, uno fue del sexo femenino y los demás fueron masculinos. Cabe mencionar también que la mayoría de estos homicidios dolosos fueron con proyectiles de arma de fuego, por lo que ya suman la cantidad de 166 homicidios en el presente mes. ¿A qué se debe tanto registro de homicidios, el número que cada vez se asciende más? ¿Hay coordinación o no con la Secretaría de Seguridad Pública? Sí, de hecho sí existe la coordinación entre las tres autoridades, federal, estatal y municipal. Bueno, como lo ha mencionado el fiscal del Distrito Norte, es una pugna entre las bandas criminales y por los puntos de venta de ropa. ¿Han cambiado las estrategias de seguridad, los operativos? Bueno, se han modificado, se han aumentado también los refuerzos para prevenir en puntos estratégicos, los cuales ya se tienen visualizados. Y bueno, se espera que en los próximos días estos resultados ayuden y disminuyan los delitos de alto impacto que tanto afectan a la ciudadanía. ¿Cuál es la zona más propensa de estos incidentes aquí en Juárez? Bueno, se ha tenido ya el punto rojo en la zona centro y el norponiente, por lo que ya la autoridad preventiva está trabajando en ello para inhibir este tipo de delitos.